Al igual que el estruendo causado por detonaciones de un cuerno de chivo La noticia si fue de impactante cuando me avisaron que murió un amigo Era un joven inquieto y alegre, quien lo conocía sabe que no es cuento Protección del Javier él tenía, a quien tanto quería y brindaba respeto El pilonguiza si era su apodo, junto con el chambo siempre se paseaba Por todas las calles de la rueda, siempre en buenos carros los plebes andaban El recuerdo dejó bien grabado, familia y amigos lo tienen presente Por su modo que lo distinguía, por ser muy travieso y también muy alegre El corrido que tanto quería, no se pudo en vida, pero nunca es tarde Y a todos desde su partida, les dejo una herida que no va a sanarles A mis viejos ahí se los encargo, que los quise mucho, ellos bien lo saben Así es esto, pa' todo hay un fin, y a mí me tocó irme por delante